... Delincuentes ingresaron a las instalaciones de RTA Noticias. Dos cámaras de videos, dos millones de pesos en efectivo y un celular fueron los elementos que hurtaron. A pesar de todo, seguiremos informando. En Bosconia instalan Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. Habitantes de Huacoquito fueron capacitados en manejo de fauna silvestre. Gobierno prohíbe totalmente la pesca de tiburón en Colombia. En Bosconia realizan operativo de control y recuperación de espacio público en el centro de Valledupar. Contralora Municipal de Valledupar rindió cuentas de su gestión durante el 2020 y lo reportado en la vigencia 2019. Gerente de Frontera Nacional llegó a Valledupar y analizó situación de migrantes venezolanos. Selección Colombia al puesto 15 del ranking FIFA. Bélgica, Francia y Brasil lideran la clasificación. Valledupar tendrá equipo en la Liga Super de Básquet 2021. Somos RTA Noticias. La respuesta. Televidentes de RTA Noticias. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas noches. Es un placer estar acompañándonos en esta emisión de hoy, viernes 27 del mes de noviembre de 2020. A pesar de todas las circunstancias, aquí estamos al frente de esta emisión. Comenzamos hablando del lamentable hecho que sucedió justamente en las instalaciones de RTA Noticias. La madrugada de este viernes, hombres ingresaron y hurtaron varios elementos que son de suma importancia para este medio de información. Dos cámaras de videos, un celular y dos millones de pesos en efectivo fueron los elementos que alcanzaron a robar sujetos desconocidos que ingresaron a la sede de RTA Noticias ubicadas en la calle 12, número 735 del barrio Novalito en Valledupar. Los delincuentes, que ingresaron siendo aproximadamente la una de la madrugada de este viernes, desconectaron la alarma y las cámaras de seguridad del local, para posteriormente ingresar a las oficinas por la parte del techo, el cual fue violentado para que estas personas pudieran ingresar a las instalaciones. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades a realizar la inspección e iniciar la respectiva investigación de este atraco que tiene un monto económico de 13 millones de pesos. El comandante de la policía, Cesar Coronel Jesús de los Reyes, Valencia, indicó que una vez conoció el caso, se puso al frente de la investigación para tratar de dar con el paradero de los responsables y recuperar los equipos. En la propiedad donde están ubicadas las oficinas de RTA Noticias, hay otros dos locales comerciales. En una peluquería robaron 800 mil pesos en efectivo, mientras que en una empresa de asesorías de proyectos mineros ingresaron, pero no se llevaron nada. RTA Noticias funciona en esta sede desde enero de 2020 y es el noticiero de televisión local que se emite de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche por el canal 12 Valle Dupar y a través de su cuenta oficial de YouTube. Y como bien hemos manifestado, a pesar de las circunstancias, seguiremos informando. Una opinión, un editorial de RTA Noticias. El robo de las cámaras y el saqueo que sufrió las instalaciones de RTA Noticias parece que detenía las ganas de un equipo de trabajo que se encontró la mañana de este viernes 27 de noviembre después de muchos días sin hacerlo, pero para lamentar lo ocurrido. Caras largas y tristes por lo acontecido. Ubaldo Anaya, nuestro director, exclamó. Hoy lo hacemos noticiero. Debemos hacer las denuncias, organizar el techo y otras diligencias. A lo que todos decidimos callar. Respetamos la decisión. No era para menos. El momento era tenso y lo pensamos en ese instante en los televidentes de nuestro espacio. Las autoridades realizaron el peritaje y efectivamente se corroboró que los delincuentes se llevaron dos cámaras de videos, un celular y dos millones de pesos en total, una cifra superior a los 13 millones de pesos. Un duro golpe a las finanzas de un medio de comunicación provinciano que este año ha sobrevivido por la misericordia de Dios. La pandemia llevó a hacer recorte de personal y sostenerse ha sido complicado. Sin embargo, seguimos comunicando. A pesar de todo, seguiremos informando porque las ganas, la pasión, el amor por nuestra profesión puede más que unos delincuentes que robando lo que con tanto esfuerzo se logra conseguir. No callarán a un medio de comunicación que trabaja para informar los acontecimientos más importantes del departamento del Cesar y Valledupar. Hoy nos toca desobedecer a nuestro jefe porque la emisión de RTA Noticias a través del canal 12 Valledupar y por nuestra cuenta de YouTube saldrá de manera normal. Somos la respuesta. Con las muy buenas noches le damos paso a nuestra periodista y presentadora Andrea Rodríguez quien amplía informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Andrea, buenas noches. Edad, diván, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Contraloría Municipal de Valledupar rindió cuentas de su gestión durante el 2020 y lo reportado en la vigencia 2019. Durante el año 2020 la Contraloría Municipal de Valledupar programó en el Plan General de Auditorías un total de 17 auditorías de las cuales se encuentran ejecutadas 10. De ellas, 8 son especial de estados contables, un especial por urgencia COVID-19 y un especial de gestión y resultados en Dupar. Los 7 restantes se encuentran en etapa de ejecución. Como resultados de las auditorías realizadas y ejecutadas en esta vigencia los sujetos de control del municipio de Valledupar se encontraron 45 hallazgos administrativos, 20 disciplinarios, 3 penales y 7 fiscales. El municipio de Valledupar tuvo 4 hallazgos, 3 administrativos y 1 disciplinario. El Hospital Eduardo Arredondo Daza tuvo 2 hallazgos de tipo administrativo. En Endupar se identificaron 8 hallazgos administrativos, 4 de ellos con incidencia disciplinaria y 4 con incidencia fiscal, los cuales suman un valor de 169.668.900. La terminal de transporte tuvo un hallazgo con un beneficio de auditoría. Fonbisocial tuvo 13 hallazgos de tipo administrativo y uno de tipo fiscal. El SIVA tuvo un hallazgo administrativo. Endupar tuvo un hallazgo administrativo. Por su parte, el municipio de Valledupar en la Auditoría Especial por Urgencia COVID-19 arrojó 6 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, 2 con incidencia penal y 2 tienen incidencia fiscal por una cuantía de 43 millones de pesos. Todos estos hallazgos identificados a la fecha fueron trasladados a las autoridades competentes. En el caso de los hallazgos disciplinarios, ya se dio traslado a la Procuraduría y en lo que refiere a los hallazgos penales, la Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento de los mismos. En lo que respecta a las 7 auditorías de gestión y resultados, solo la empresa Endupar se encuentra notificada y ejecutada. En ella se encontraron un total de 10 hallazgos con incidencia administrativa. De ellos, 8 tienen incidencia disciplinaria y 1 incidencia fiscal, con una cuantía que asciende a 53 millones 514 mil 514. Este último ya se encuentra dentro de los procesos de responsabilidad fiscal. Ante las denuncias recibidas en lo ocurrido del año 2020, se han recibido 32 denuncias. 27 fueron trasladadas a la Oficina de Control Fiscal y 5 a otras direcciones. Ya se les ha dado respuesta a fondo a 15 denuncias del total. En el año 2019, la Contraloría Municipal encontró 65 hallazgos de tipo administrativo, 27 con incidencia disciplinaria, 0 penales, 6 fiscales y 2 beneficios de auditorías. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a ti y a todos los televidentes que nos acompañan en el día de hoy. En otras noticias, el gobierno departamental instaló en el municipio de Bosconia el primer Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. En Bosconia, el gobierno del Cesar instaló el primer Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia como órgano asesor consultivo con participación de la sociedad civil y entes institucionales para implementar proyectos y programas en promoción de derechos humanos. La jornada estuvo liderada por la Oficina Asesora de Paz del Cesar, donde la jefe de esa dependencia, Juana Pacheco Soto, señaló el compromiso del gobierno departamental en incentivar estos escenarios, que representan una oportunidad para participar en el diseño y desarrollo de los programas y proyectos que deben implementarse en los municipios para alcanzar la paz, la reconciliación y la convivencia pacífica. El alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, celebró el acompañamiento que viene haciendo el gobierno departamental en cumplimiento de la política pública de víctimas, el fortalecimiento al Acuerdo de Paz, la asesoría y orientación para este Consejo Municipal de Paz se torne en un estamento activo y propositivo frente a las funciones que lo competen. En el evento, se dieron a conocer los detalles de funcionamiento del Consejo y se explicó a los representantes de distintos sectores cómo elegir a los postulados que quisieran hacer parte del mismo. Gerente de Fronteras del Gobierno Nacional llegó a Valledupar y analizó la situación de los migrantes venezolanos. El gerente de Fronteras del Gobierno Nacional, Lucas Gómez, llegó a la capital del Cesar a buscar alternativas a la crisis migratoria venezolana. Los funcionarios de la Alcaldía de Valledupar junto a representantes de la gobernación del Cesar realizaron una visita a la margen derecha del río Guatapurí para revisar las condiciones de este sector donde habitan migrantes venezolanos y colombianos. Para tener, digamos, una idea de cuáles son las condiciones que tenemos actualmente aquí en el barrio, estamos encontrando obviamente población muy vulnerable y estamos buscando generar las soluciones posibles. Lo primero es prevenir un posible drama, trabajar en el cauce del río de conjunto con la gobernación y con la alcaldía pues lo que estamos es viendo cómo mejorar un poco las calidades de vida de la población que estamos aquí, de esa población migrante pero de esa población sobre todo vulnerable. La segunda actividad desarrollada con el gerente de frontera fue un puesto de mando unificado en el que revisaron temas de migración en los sectores de seguridad, educación, trabajo, salud y proyectos de la cooperación en Valledupar. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales y guerras de noticias ya regresamos con más información. Necesitas llantas para automóviles, camión o camionetas, ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar, no lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y deporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza. Drogas La Receta la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor de meteorología. Calidad, oportunidad y certeza. La Gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago en línea por PCE a través de nuestra página web. Patáfono recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar lo hacemos mejor. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un post quirúrgico menos doloroso sin molestias, picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vítreo Con el alcalde Melo Castro veníamos trabajando desde el principio del año en la construcción de un centro sacúdete al parque tipo 2 eso es un centro que tendrá espacios deportivos espacios de recreación para el adulto mayor con esos espacios y con la convicción del alcalde de trabajar por la seguridad de la ciudad ese centro sacúdete al parque por un valor de 2.300 millones de pesos que se hará aquí en Valle de Upar en supermercados mi futuro este año te adelantamos la navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre supermercados mi futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones en Dupar va a tu puerta continúa llegando a los barrios para beneficiar a sus usuarios con la estrategia en Dupar va a tu puerta la empresa de servicios públicos de Valle de Upar en Dupar S.A. E.S.P. viene brindando apoyo a los usuarios con descuentos y acuerdos de pago para que se pongan al día con su factura esta iniciativa creada por el gerente Rafael Nicolás Maestra Ternera ha sido un éxito teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que han llegado para normalizar su factura aprovecha esta oportunidad de ponerse al día con su factura de Dupar si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso por eso hay que cuidarlo empieza por la salud de tus hijos vacúnalos y asegúrales un futuro saludable todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio busca ya las vacunas es gratis hazlo de una gobierno del Cesar por tu salud lo hacemos mejor con el objetivo de proteger las especies marinas en el territorio nacional el gobierno optó por prohibir la pesca artesanal e industrial de tiburones en Colombia el presidente Iván Duque anunció que se tomaron medidas para prohibir y restringir la pesca de tiburón en Colombia ya sea de forma artesanal o industrial se prohíbe en Colombia cualquier forma de pesca de tiburón sea industrial o sea artesanal y como sabemos que esto trae efectos en algunos sectores de pesca artesanal con el ministerio de ambiente con el ministerio de agricultura estableceremos a través de un decreto las medidas de compensación para atender a este sector según el jefe de estado hay poblaciones que vienen ejerciendo la pesca artesanal desde hace tiempo por lo que se empezó a trabajar con el equipo de gobierno para iniciar con ellas un programa de pagos por servicios ambientales por su parte el ministro de ambiente Carlos Eduardo Corrés afirmó que los tiburones ejercen un control descendente en sus ecosistemas y están en la cúspide de la cadena alimenticia de los océanos también explicó que llegará con su equipo de negocios verdes para brindar la posibilidad de desarrollar una sustitución de actividades y así garantizar una fuente de ingresos a estas comunidades los habitantes del corregimiento de Huacochito fueron capacitados por la corporación autónoma regional del Cesar Corpo Cesar en manejo de fauna silvestre los habitantes del corregimiento de Huacochito norte de Valledupar fueron capacitados en manejo de fauna silvestre por la corporación autónoma regional del Cesar Corpo Cesar con el fin que puedan atender cualquier situación que se registre con las especies silvestres en su territorio los asistentes a esta capacitación agradecieron al consejo comunitario de comunidades negras de Huacochito y a Corpo Cesar por esta actividad que calificaron como muy importante teniendo en cuenta los conocimientos que recibieron para atender a las especies silvestres es de señalar que estas personas serán certificadas por la corporación para que en el mañana puedan conseguir fuentes de empleo en las diferentes actividades ambientales que se realicen en el departamento del Cesar con este tipo de actividades Corpo Cesar sigue motivando a la comunidad en general para que tenga un buen manejo de fauna silvestre y le permitan seguir viviendo en su hábitat natural la entidad reiteró el llamado a esas personas que tienen animales silvestres en sus casas o fincas para que se comuniquen con la corporación y los entreguen para hacer el correspondiente proceso de recepción atención en el centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre CAF donde una vez recuperados son devueltos a su entorno natural realizan controles monitoreos para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad de Valledupar en un operativo de la Secretaría de Gobierno Municipal a través de la unidad de espacio público se recuperaron las zonas de dominio común que obstaculizaban la movilidad vehicular el tránsito peatonal e impedían a los ciudadanos el uso y disfrute del mismo en el centro de Valledupar fueron intervenidas la Galería Popular el Callejón de Pedro Rizo y Cinco Esquinas cuyos comerciantes recibieron asistencia social y jurídica por parte de los funcionarios que llevaron a cabo esta opción como parte de una ruta operativa trazada en la mesa de concertación con la Asociación de Vendedores Móviles y Estacionarios de Valledupar este viernes le dieron cristiana sepultura al reconocido periodista Wilfrido Lozada quien perdió la batalla contra el COVID-19 paz en la tumba de este comunicador social y periodista que trabajó durante muchos años por el periodismo de esta región una pausa de comerciales y ya regresamos con más información Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS gente cuidando gente Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón Desde cualquier parte del mundo haz tu donación a la Radiotón virtual de Valladupar hasta el 31 de diciembre Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar Bancolombia Cuenta Corriente 523-055-035-15 Da Vivienda Cuenta de Ahorros 2560-001-9999 Raya 74 Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar juntos estamos cumpliendo sueños Nubes de Azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valladupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 Todos en algún momento necesitamos apoyo Si identificas en ti un sentimiento de tristeza angustia ansiedad o desesperación busca ayuda En la línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo Cuidar tu salud mental es importante Llámanos Línea Vital 125 Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ahora en Valladupar Drogas La Receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo Me pongo al día con Corpo Cesar por la resiliencia ecológica del Cesar paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co paga tiempo disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto en Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por Supergiros cada giro es una oportunidad de ganar en Supergiros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado mintic La selección Colombia cayó al puesto número 15 del ranking entregado por la FIFA correspondiente a este mes de noviembre esto no sucedía que la selección salía del top 10 de los mejores del mundo desde el año 2010 y hoy cuando cayó a la casilla número 13 desastrosos papeles ante Uruguay y la selección de Ecuador por las eliminatorias certificaron esta salida del combinado tricolor de los 10 mejores del mundo continúan los ecos de las humillantes derrotas sufridas por la selección Colombia durante este mes de noviembre el combinado nacional salió del top 10 del ranking FIFA por primera vez en 16 meses los dirigidos por Carlos Queiroz cedieron 5 casillas y cayeron al puesto 15 siendo el movimiento más importante que presentó el escalafón entre sus primeros 20 seleccionados con las goleadas 3 por 0 ante Uruguay y 6 por 1 ante Ecuador Colombia perdió puestos con México Italia Dinamarca Alemania y Países Bajos la selección no se encontraba fuera del top 10 del ranking FIFA desde junio del año pasado en aquella oportunidad figuró en el puesto 13 esta es la casilla más baja que ocupa en el listado desde junio de 2018 cuando se ubicó en el puesto 18 los 6 primeros lugares del escalafón no presentaron modificaciones manteniendo a Bélgica como primera Francia segunda y Brasil de tercera Valledupar tendrá equipo en la Liga Superbasket del próximo año 2021 esto es un logro que se obtiene gracias al apoyo del municipio por intermedio del Instituto Municipal de Recreación y Deportes Indupal en cabeza de Jaider Pérez García el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar Indupal confirmó la participación del Quinteto Juglares de la capital del Cesar en la Liga Superbasket que se realizará el próximo año en Colombia luego de una reunión entre Indupal y la dirección ejecutiva del certamen el gobierno municipal puso toda su disposición para facilitar que un Quinteto de Valledupar haga parte de la fiesta del baloncesto el director de Indupal Jaider Pérez García aseguró que como gobierno municipal tiene toda la disposición para respaldar la participación de Valledupar en la Superliga de Básquet la intención es promocionar a Valledupar como una ciudad deportiva que sea epicentro de los mejores eventos deportivos que promuevan turismo y dinámica a la economía este equipo de baloncesto será conformado por talento local el lanzamiento del certamen se desarrollará el próximo 19 de diciembre en Bogotá el campeonato iniciaría en el mes de marzo de 2021 hemos llegado el final de las informaciones por el día de hoy y también por esta semana en RTA Noticias a todos ustedes muchísimas gracias por siempre estar fielmente aquí en esta sintonía de el noticiero que se emite por el canal 2 y también a través de nuestra cuenta en YouTube durante el fin de semana estén pendientes a nuestras redes sociales por allí nos estaremos informando feliz fin de semana nos vemos el próximo lunes buenas noches